Ahora vamos a ver con ustedes una herramienta que se utiliza para aprovechar los nuevos recursos que nos posibilita Internet y la tecnología de Internet. Vamos a utilizar, en este caso, Videonotes. Es una forma fácil y sencilla de sincronizar los videos y añadirle notas o comentarios a los videos. Nuevamente, para utilizar esta aplicación, podemos integrar nuestra cuenta de Google Drive con la opción de Videonotes. En este caso, hemos ingresado al sitio web de Videonotes y la primera acción que vamos a tomar para poder acceder a los servicios gratuitos que nos brinda esta cuenta es conectar Videonotes con nuestra cuenta de Google Drive. Esta es la interfase de integración. Nos está pidiendo que confirmemos algunas opciones de nuestra cuenta para compartirla con Videonotes. Le damos a aceptar y este es el entorno de Videonotes. Por un lado, hacia el lado izquierdo, tenemos la opción donde va a aparecer el video y hacia el lado derecho la opción donde se van a poner o vamos a ingresar las notas o comentarios sobre el video. Entonces, el primer paso es ubicar un video, el video que nosotros queramos comentar, que se encuentra en YouTube. Seleccionamos la dirección URL del video, hago un clic en este caso sobre la zona de ingreso de la dirección electrónica o URL. Y luego, voy a copiar la dirección del video que me interesa comentar. Luego, simplemente hago un clic sobre el botón que dice Load Video o Llamar al video. Y ya tengo, en este caso, el video. Un par de segundos después aparece el video que tengo en YouTube y que ahora está enlazado o ha sido llamado por Videonotes. El paso siguiente es activar la opción de añadido de notas. Mi botón, yo tengo dos botones, el Shard y el botón que está en On. Tengo que verificar que la opción de añadir notas se encuentre en On y no en Off para que pueda añadir las notas. Una vez que he hecho esa verificación, simplemente le doy un clic en el botón de Play para que el video comience a ejecutarse. Cuando el video comience a ejecutarse sobre la ejecución, yo voy escribiendo las notas o las ideas fuerza del video y automáticamente se van añadiendo como una nota o comentario. En este caso, frente a esta secuencia que he avanzado, tengo en este caso más o menos cinco notas que he añadido con unas fechas o unos datos interesantes que les he incrustado en función al momento específico del video que contiene cada nota. La ventaja, una vez que he terminado todo este proceso con video notes, es que yo puedo ir a cualquier parte de video, por ejemplo, si tuviese tema de antecedentes, tengo el tema de evolución o puedo tener características, puedo hacer un clic sobre esa sección, voy a ir directamente a ese punto. Por ejemplo, para este caso del video, tengo las opciones de presentación, que es la parte inicial del video, donde se presenta el video elaborado por History Channel, luego tengo la revolución francesa, donde habla brevemente sobre la revolución francesa, luego un dato importante sobre una fecha y así sucesivamente. Y en la cuarta ubicación tengo el momento en que Robespierre espera la muerte, luego que Fouché ha conspirado contra él y ha logrado que el pleno de la asamblea decida su muerte, es la cuarta sección. Por ejemplo, si me interesase ir a esa cuarta sección y escuchar específicamente el contenido de la cuarta sesión o de la cuarta nota que he incluido, haría un clic sobre el texto que indica Robespierre y me voy a ir directamente a la posición temporal donde se ubica este fragmento del video. ¿Qué ventaja adicional tengo? Además de permitirme llevar una secuencia del video y ubicar los periodos específicos del contenido del video, también voy a poder compartir este video con los compañeros de estudio, compartir estas notas de mi video que va a ser más enriquecedor y de repente puedo interactuar también con el resto de mis compañeros.